¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡Buenas de mariachi! 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 Y soy yo Que sigan las bolitas Y seguimos con esto Sí señor Ay 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 Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Aunque me diga cobarde A mi no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Pero fuerte aplauso Sí señor Continuamos con hermoso cariño Vamos con esto bien especial Suénele bonito Suénele Que Dios ha mandado A ser destinado A ser destinado Así para mí Precioso regalo Precioso regalo Y el cielo Y el cielo ha llegado Y quiero gritarlo El hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí El aplauso El aplauso Bueno continuamos con el maraca del mariachi Y esto dice Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar Y no sé cómo empezar Lo que te quiero conotar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni verso, ritmo, prosa Quizá con una rosa Te lo puedo decir Sabes una cosa Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste De repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego en esa rosa La vida que me pueda tener Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Un aplauso grande para ellos Sí, señor Bueno, continuamos con este El show del mariachi Para todos ustedes Con todo el cariño Y eso dice así ¿De dónde? Fué ese tono Cuándo, cuándo, cuándo Ajá y PONTA AH PONTA PONTA L były Hey, hey, hey Ey, hey, hey Efendimiz Ey, hey Al eliminar tus lindos ojos Mid allá de tus lindas fuerzas Todos Vine Dicen NO Ay Carlos Chabela ¿Cómo que Chabela? Carlina ¡A ver qué pasó! Ay ¡Ay! Car ¡ Puis otra vez! Ay Ay, carlina, 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 es el nombre que yo llevo. Bueno, me madan cuatro etapas acá con el mariachi, buenas tardes Por acá prima, prima, un momento por favor ¿Quién más? ¿Quién más acá? La señorita por acá la daba Toda una se va a ubicar con un mariachi Y lo va a tomar de la cintura Porque ya está el caballero, ¿listo? Y bueno, me acompaño a su merced Quédense, le doy un minutico acá con el mariachi Acá de la cintura Vamos a bailar en el segundo y seis Un, dos, tres, cambie arriba Papas, papas, papas El caballo va a ir Se prendió en la fiesta Está de chivo, bebé Está de chivo y cerrucho Cerrucho, cerrucho Que le voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho Que yo soy yo que la quema Quema, 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 quema Quema, 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 quema Yo soy su cartitelo Yo soy su cartitelo Pero ya no se van a ubicar del ladito de mariachi Y vamos a hacer el zapateo ¿Listo? Mariachi, jovenile Colombia Eso María chico, niña que nos viajamos El caballo del perro de helado Quiero bailar el 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 helado ¿Cómo dice? ¡Ay no! ¡Carolina! El aplauso para ella, por favor. Bueno, señora Carlina, queremos obsequiarle una canción más que usted elija. ¿Qué quiere escuchar? Tenemos en tu pelo, mujeres divinas, ándale, me gustas mucho, camino de la vida, si nos dejan, te amaré toda la vida, me gustas mucho, hechizo, ándale, claro que sí. ¡Perdad! ¡Ándale! ¡Me callamos! Pero yo sé que ustedes están felices, a ver, ¿cómo dice? ¿Qué dirán los de tu casa? Cuando me miren tomando pensarán que es por tu causa que hoy me di, me emborrachando y ándale. Pero si vienes como son lindas estas borracheras, y ándale. Y cada vez que vengo a verme siempre me voy resbalando. Pero si vienes como son lindas estas borracheras, y ándale. Pero si vienes como son lindas estas borracheras, y ándale. Me dices que soy un necio porque me ando emborrachando y a pesar de tus desprecios, yo quiero seguir joletando y ándale. Pero si vienes como son lindas estas borracheras, y ándale. Pero si vienes como son lindas estas borracheras, y ándale. Pero si vienes como son lindas estas borracheras, y ándale. 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 Para que tenga un gran, gran recuerdo. Y a todos, aquí todos los presentes. Verdad que mil, y mil, y mil gracias por haber acatado este pequeño llamado. Y haberle celebrado estos cincuenta añitos a mi hermana. Mil y mil gracias nuevamente a todos ustedes. Y de mi parte pues me despido porque me toca partir porque el bus me está esperando. Entonces a todos ustedes, una feliz tarde, y en otra oportunidad nos estaremos hablando. Y que nos vuelvan a volver a acompañar con otros cincuenta años, con lo que se presenten. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Muy amables. Ustedes, ustedes tienen... Que la quiero mucho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, vamos con esta cancioncita que nos va a pedir para que la saquen a bailar de momento. Si señor. Ven, 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 ven.